Mami, ¿cómo me vas a mandar solo? Acompáñame. ¿Qué no puedes ir solo? Yo tengo cosas que hacer aquí en la casa. Pero es que yo no sé de esto, voy a traer mal. Solo compro lo que está en la lista y nada más. Y cuidado con traerme cosas que no son. Ay, 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 pero dame para el taxi al menos. ¿Qué taxi? ¿En bus te vas? Mueve, mueve rápido, anda rápido. Pero es que en el bus va a demorar mucho, eh. Anda rápido, yo no sé. Eh, eh, señorito, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me puede llevar, por favor, con un dólar de pollo? Eh, bien puesto. ¿Qué? Un dólar de pollo, si es tan amable. ¿Cómo que un dólar de pollo, mijo? O sea, eh, o sea, el pollo deme un dólar. No, pues una libra de ser, güey. ¿Cómo, libra? O sea, ¿cómo es la libra? ¿Cuánto quieres? Un dólar de pollo. Mijo, eh, una libra de ser, güey. No, no, es que a mí me pusieron así que diga un dólar de pollo. No sé cómo sea el dólar de pollo. Un dólar, una presa lo puedo dar. O sea, pero, ¿qué presa me daría ahí? ¿Cuántas? ¿Tres por un dólar? ¿Tres por un dólar? No, pues está, está caro, está tres por un dólar. ¿Cómo que está caro? A menos sabe estar, o está bien ahí. Está barato, pues. Sí, está bien, entonces. Claro, pues sabe estar a una por un dólar. ¿A una por un dólar? No, pues sí, antes estaba eso, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan que el año pasado estaba así? Sí, sí. ¿Se acuerdan que el año pasado estaba así? Claro, ¿se acuerdan? ¿Quiénes comprar así? Ya bajado, ¿no? Claro, bajado, ya tres por un dólar, ya. Déjame dos dólares de esta de aquí, ya. Sí, sí, dos dólares, ya. O sea, si le llevo leche, ¿sí puedo hacer queso, no? Claro, mijo, o sea, yo eso es lo que le explico. Si yo llevo su leche y yo te hace su propio queso, como usted quiera. Ese queso se me acabó, ya. Ya no tiene, entonces. Ya no hay ese queso que usted quiere. Ay, yo mismo hago, ¿no? Claro, como usted quiera, de la forma que usted quiera, de los animalitos que usted quiera. Y sale mejor, supongo. Sale mejor y más barato, por mí. ¿Cómo está la papaya? Está a 50 centavos el gramo. ¿El gramo? Sí. Está barato. Barato, no, está bueno. No, no, sí, sí, deme, deme nomás, deme un grano de esto. Bueno, prueba la manzana, haga mi caso, prueba la manzana. No, amigo, es que ya llevé, ya. No, pero es que no he llevado ya esta, que es la roja, la roja pasión, esta ya sabe riquísimo. No, no, es que ya tengo ya. Ya, se la llevo baratísima, haga mi caso, prueba, prueba nomás, prueba. No, no. Cin compromiso, si le gusta, se la llevan. Si no le gusta, me la devuelve nomás. Pero sin compromiso, amigo. Ah, me caso, prueba la prueba, que le va a encantar. Sin compromiso. Ah, me caso, yo sigo diciendo, lleve, lleve. Ok, ya está bien. ¿Qué tal está? Está buena esta. ¿Rica, sí o qué? Ya, pues ya sabes que está mordiendo, más las cuatro que le voy a poner y hasta cinco por un dólar. Ya le pongo a la funda, no te preocupes. No, pero amigo, no, es que... ¿Quién es más? No, 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 pues. Así es. Bueno, pero... ¿Entonces qué? ¿Se la va a llevar o tenemos problemas aquí? No, pues... Dígame si tenemos problemas. No. Oye, Julio, el hermano quiere apagar la manzana. No, Julio, no, 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 pues... ¿Qué me avisas, hermano? ¿Va a pagar o no va a pagar? Ya, déme, déme. Ya Julio, no vengas. Ya va a pagar. ¿Entonces tres dólares la libra de arroz? Eh, sí, eso cuesta, claro que sí. Eh, ya, ya, déme, déme. Pero pate, 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 pate. Sí, sí, ya está. Tres, ya, lleven, lleven, lleven. Ya, lleven, lleven. Muchas gracias. ¡Feminazo! ¿Cómo le va a dar? La libra de arroz, por favor. Listo, maestro, sin unos centavos. Cincuenta, ya. Vamos. Gracias, maestro, porque hubiese mucho. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja No tiene 2.50, pero yo no voy a darle 5 Y usted me da 3.50 y así le ponemos los 2.50 que yo le había dado de la papaya ¿Sabe qué? Déjame la papaya y yo le doy una libra de arroz ¿Qué? Mami, ya te la paso la ceñito, ya, ya Ceñito, explíquelo lo que me dijo eso del dólar ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa? Lo de la cebolla que es blanca y que es roja ¿Cómo es? Pero depende de qué va a cocinar, mijo Aló, señor ¿Qué quiere? Que si uno va a salir aquí medio perdido, ¿qué quiere? ¿Qué va a hacer? Ah, usted quiere pimientos ¿Cómo pimientos? Ey, hermoso, precioso, mi amor Mi vida, lindo Venga, lleve, lleve Yo le pongo mi vida Eh, sí, disculpe Caballero hermoso, le comento, está de oferta la frutilla De oferta la frutilla No, pues que no está a la lista, ¿no? ¿Cómo que un caballero tan lindo como usted no va a llevar la frutilla de oferta? No, pues que no creo porque no me alcanza No creo, mi guapo, precioso, hermoso Mira esa sonrisa tan linda A ver, a ver esos dientes Eso, mi hermoso No, pues que no, pues que no, pues que no creen De oferta la frutilla De 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 deன Gracias por ver el video.